¡Suscríbete al canal! Yo digo que eso es lo que hago, yo amo hacer eso, me siento yo, yo creo que eso hace parte de mí, es un pedazo que hace parte de mí ver a la gente y escucharla. Las cátedras del perdón son para ella la estrategia para lograr la paz, asegura que donde se dictan ya no hay tanta presencia criminal. La paz para mí es vivir en comunión no solamente con uno mismo sino con los demás, porque es el entorno que vivimos a diario y es al que le debemos dar un buen presente. Este premio es promovido por la Fundación Kids Rise, Luisa sería la primera menor colombiana en ganarlo. En su barrio hay operativos diarios contra bandas criminales y para ella la esperanza es tan procesos como el que se adelanta con las FARC. Esto lo piensa con tan solo 13 años.